La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El 2 de noviembre conmemoramos a todos los fieles difuntos. Les recordamos para orar por ellos. Es también una obra de misericordia, orar por quienes han partido ya a la eternidad. Pero también recordamos que mantenemos una comunión con ellos. Esta iglesia peregrina que somos nosotros, que caminamos, que vamos en esta vía del Evangelio, buscando la bienaventuranza y la alegría del Evangelio para compartir con nuestros hermanos, es esta iglesia peregrina, pero unida también a quienes ya participan de la alegría celestial, de todos los santos, a quienes hemos recordado ayer en su solemnidad, pero también a los fieles difuntos, a quienes están en esa purificación o a quienes ya han alcanzado la alegría del cielo. Y en esta comunión nosotros podemos compartir o debemos compartir estos bienes espirituales de la fe, de la caridad, de los sacramentos. Por eso les encomendamos hoy a los fieles difuntos, paramos por ellos, por el perdón de sus pecados y para que disfruten con Dios de la alegría del cielo. El Evangelio que hoy nos propone la liturgia, Mateo 25, versículos 31 al 46, es precisamente ese llamado de Dios a vivir el reino de los cielos. Todos somos llamados a vivir el reino de los cielos. Con nuestras actitudes, con nuestro pecado, cuando optamos por el mal, por la oscuridad, nosotros nos apartamos de ese bien espiritual que nos ofrece Dios. Así Jesús nos dice en el Evangelio, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino de los cielos. Preparado para ustedes, dice el Evangelio, desde la creación del mundo. Y nos explica Jesús por qué. Porque hemos vivido las obras de la misericordia. Dice, estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Esta es la manifestación del reino de Dios donde estamos ahora, en este plano terrenal, en esta peregrinación. Y esta es la preparación del reino de los cielos. Y vemos cómo Jesús nos anuncia que el reino de los cielos es precisamente para vivir lo que ya hemos experimentado desde la tierra. En las obras de la misericordia, el bien que hacemos en el cielo, el gran bien en la caridad, en el amor fraterno que experimentamos en el cielo, se multiplica y se enriquece allí en el cielo donde Jesús nos tiene preparado ese reino eterno. Pero por el contrario, cuando nos hemos negado a amar a Dios, cuando nos hemos negado a amar al prójimo, Jesús también nos advierte, apártense de mí, vayan al fuego eterno, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, no me asistieron, no me ayudaron. Nos hemos negado a vivir las obras de la misericordia. Jesús nos invita, por lo tanto, a vivir desde ya el reino de los cielos. ¿Cómo? Con el anuncio de la palabra, con la vivencia de la caridad y con la experiencia de las obras de la misericordia. En el encuentro con la otra persona, en el encuentro con nuestros hermanos. Hoy, pidamos a Dios por el eterno descanso de los fieles difuntos, que ellos también intercedan por nosotros y que quienes necesitan intensamente de nuestra oración alcancen por la misericordia de Dios, el perdón y la paz. Y a todos ustedes que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.